Desde que lanzamos Oro Radio, aquí has estado, al pie del cañón, como debe ser, ¿no? Oye, me estabas platicando que mucho trabajo, gracias a Dios. Gracias a Dios, estas son las fechas fuertes para nosotros los músicos. Me da muchísimo gusto que tanto mis compañeros como nosotros tenemos agendas llenas. Oye, la verdad que, pues, muy talentosa. ¿Desde cuándo te empezó a gustar la música? Desde que estaba niña. ¿Desde chiquita? Desde chiquita. Tú ya cantabas, bailabas, todo desde chiquita. Sí, pues es que, ¿se acuerda antes cuando había las rocolas? Ah, sí, ¿cómo? Que se usaban las rocolas. Que le echabas en el... Ándale, ah, pues, en mi familia desde que estaba chiquita, eh, ajá, rentaban rocolas y ahí nos agarrábamos al karaoke. Mira, ¿quién iba a decir? ¡Qué padre! Y, eh, ¿cuándo ya empezaste así a presentarte fuera de tu casa? O sea, que no fuera con tu familia. ¿Cómo a los diecisiete más o menos en la preparatoria? Ajá. Y además, eh, la cuestión aquí es que nosotros como radio comunitaria también apoyamos el talento local y tú eres un talentazazazazazo de esta ciudad. ¿Qué te dice tu familia de la cantada, de todo esto? No, pues, que están orgullosos de mí, siempre. Y, de hecho, tengo familiares que, que cantan también, que son músicos. O sea, ya, ya viene de sangre. Ah, no, sí, oye, ¿tu mamá qué te dice? Mi mamá no vive aquí, pero siempre... ¿De chaporras? Sí, siempre, siempre, por ejemplo, ya sabía que iba a venir para acá con ustedes. Dice, mucho éxito, muchísima suerte, echarle muchas ganas. Y te voy a estar viendo, me dice, en la transmisión. Ah, qué bien, excelente, excelente. Bueno, pues, antes de seguir con la plática, vámonos con música, porque, pues, tenerte aquí, que no nos deleites con esa, esa maravillosa voz que tienes. ¿Cuál va a ser la primera melodía que nos vas a interpretar? Qué agonía de las más nuevecitas que traes. Ay, para abrirse las venas, ¿no? Bueno, vámonos con qué agonía Isis Pacheco está con nosotros, talentazazo local aquí de Cananea y de Cananea para el mundo. Vámonos con música. La verdad, no te olvidé, aún te sigo queriendo, y aunque mucho es que pasó, y la vida nos cambió, sigue vivo el sentimiento. Toda una vida traté, de ignorar cómo dolías, más haberme conformado, a no tenerte a mi lado, ha sido absurda agonía. Perdón si no te supe amar, yo sé que merecías más, amores como tú. Hoy sé, solo se viven una vez, solamente me queda abrazar lo que fuimos un día, que agonía. Perdón si no te supe amar, yo sé que merecías más, amores como tú. Perdón si no te supe amar, yo sé que merecías más, amores como tú. Gracias, ¿eh? Eso, no, no, no. Oye, pero cada vez que vienes cantas más bonito. Ay, muchísimas gracias. Sigues preparándote, sigues profesionalizándote. Pues no voy a una escuela en sí, pero ensayo casi a diario. Ah, se nota, se nota bien afinadita, una voz preciosa. Oye, musicalmente, ¿qué es el género que más te gusta? Ay, pues, como soy versátil. De todo. De todo un poquito, es que siempre he dicho, es la canción. Tiene que gustarme la canción, no necesariamente el género, ¿no? No me inclino así como que, ah, nada más, uno, todo regional, baladas, cumbias, reggaetón, rock, de todo. Y, pues, también has estado en agrupaciones, has participado con alguien más. Sí, ya. No es nada más solista, o sea, platícame de eso. Sí, pues, a veces me presento como solista, pero de igual manera estoy con mis compañeros del grupo Cuarta Nota, ahí. Un fuerte abrazo. Saludote, salud. Oye, que ya vamos a invitar ahí al Rojas para que se venga con nosotros de locutor, porque la verdad que es un talentazo. Uy, sí, también le hace la cantada. No, la cantada esa es, este, de cajón, ¿no? Padrísimo, cuarta nota que, que me encanta, pero también, pues, ese talento que le descubrimos del locutor. ¿Qué tal? Yo creo que ya lo vamos a incluir. Lo que pasa que con tanto trabajo que tiene. Sí, gracias a Dios, ¿no? Gracias, bendito sea Dios, mientras haya trabajo, no vamos a estar, este, preocupados de pagar las cuentas. O sea, oye, ¿cómo, cómo te sientes tú? ¿Quieres trascender más allá de Cananía o has ya, este, te has presentado en otras partes? Pues, yo soy originaria de los Muchis, Sinaloa. Nada más que ya tengo casi cinco, voy para cinco años aquí. Sí, pues, sí, nos han hablado de, de Agua Prieta aquí, lo, lo local, ¿no? Sí. Pero allá en, en los Muchis también me ha tocado, me ha tocado cantar. Y sí, claro que, que le tiro a, a lo grande, ¿no? A lo grande. Es que, ¿cómo te, a ver si, es la pregunta que, que nos hacen a todo mundo cuando tenemos una visión de lo que quisiéramos hacer? Y ahorita que está tan ad hoc, por época navideña, que viene un nuevo año, no como propósito, sino de cómo te visualizas, me gusta más el término, porque el término de propósito, no, no, nunca me ha gustado, ¿no? Así que, ah, hagan para allá esa palabra. Este, pero, ¿cómo te visualizas tú de aquí a cinco años? Siendo una gran estrella. ¡Ihhh! ¡Claro que sí! Oye, qué padre, qué padre, me encanta. Y, y bueno, por supuesto hay que hacer, eh, todo lo conducente para, eh, ¿qué estás haciendo tú para llegar ahí a donde quieres? Pues, pues, estudiando, ensayando, eh, siendo muy responsable con, con, con mi voz, con, con, que es más que nada mi instrumento, ¿no? Cuidarlo muchísimo y, pues, disfrutarlo, disfrutarlo. Oye, ahorita que dices cuidando mucho la voz, este, pues, yo no soy cantante ni mucho, ni en la regadera siquiera, ¿no? Pero, eh, hubo unos días que andaba ronca y, y, pues, uno también es el instrumento de uno aquí en el micrófono. Y yo me sentía horrible, o sea, ¿cómo puede ser que me enferme, que sea tan irresponsable de enfermarme, ¿no? Y, y, y de enronquecerme, o sea, y, y justo lo que dices ahorita, cuidarnos, y más ahorita, eh, bajas temperaturas, el COVID, los virus, las gripes, pues, lo que quieras gustes y mandes, y, y también la responsabilidad que tenemos de cuidar la voz. O sea, cuidarnos todo, ¿no? Pero, pero nuestro instrumento de trabajo. Claro que sí, porque, pues, al final de cuentas, de ahí es de donde mantenemos a nuestras familias. ¿Verdad? Exactamente. Bueno, pues, vámonos con otra canción. ¿Qué otra traes? Me haces tanto bien, también de las nuevecitas. No, 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 puros, puros, así que te llegan, ¿no? Sí, para que canten con nosotros ahí en casita. Muy bien, excelente, vámonos con música. Isis Pacheco aquí con nosotros a través de Oro Radio ciento siete punto tres FM. Ni mientras yo te encontré, no sé. Pero quiero quedarme contigo. Si eres el camino, te sigo. Si eres el destino, te bendigo. El ejemplo vivo. Que Dios ha sido bueno conmigo. Tanto amor y coincidir, tanta gente y al final estás aquí, aquí, conmigo para siempre. La vida me ha enseñado, con lo que me ha pasado, que las cosas siempre tienen un porqué. Mírame, después de estar hecha pedazos, ahora estaré entre tus brazos. Tanto te he esperado y ahora que has llegado, hay tanto que te debo agradecer. Mírame, los miedos desaparecieron y las ganas de amar volvieron. Pues tu amor me hace tanto bien. Mírame, los miedos desaparecieron y las ganas de amar volvieron. Con lo que me ha pasado, que las cosas siempre tienen un porqué, mírame Después de estar hecha a pedazos, ahora estaré entre tus brazos Tanto te he esperado y ahora que has llegado, hay tanto que te debo agradecer Mírame, los miedos desaparecieron y las ganas de amar volvieron Pues tu amor me hace tanto bien ¡Bravo! ¡Wow! Me encanta, me encanta tenerte aquí con nosotros Me levantas el ánimo y yo creo que quienes nos están escuchando a través de Oro Radio Nos están viendo a través del Mineral.com.mx También levantas el ánimo porque tener talento local, escucharlo Empezar ya con la música, con una imagen tan agradable, con una voz tan bonita Pues ya es decir, ya, ahora sí Lo que sacamos de pendiente ya lo sacamos Lo demás como quiera Ahora sí, oye, ¿ya tienes pensado qué vas a hacer ahora para 24-31 o se la llevan trabajando ustedes? Pues hasta ahorita lo que pensamos es descansar porque tengo una niña Sí, sí, me acuerdo Tengo una niña, entonces va a ser pues la primer navidad que disfrute porque la vez pasada pues estaba muy pequeña, ¿verdad? Pero ahorita, tanto mi esposo, porque mi esposo también está en el conjunto Nueva Estrella Ok También nos vamos a dedicar a estar con nuestra hija Vamos a descansar los días fuertes y estar con ella Oye Isis, ahorita que nos hablas de los grupos A ver cómo le hacemos, pero para el próximo año vamos a tener que tener una cabina allá afuera Para poder invitar a los grupos en el aniversario Claro que sí Pero el chiste es empezar Empezamos y la verdad súper agradecidos con todo el talento local que nos ha acompañado Pero también la idea es ir creciendo y que en un futuro puedan venir también los grupos Para acompañarnos y mostrar ese talento que tenemos en esta ciudad Sí me acuerdo, sí, veniste y luego nos dijiste, híjole, ahora somos dos No, sí, créanme que mis compañeros dispuestos están Sí, sí, ya sé, ya sé, y nos han hecho el ofrecimiento, vamos, vamos, pues ¿dónde los metemos? Está bien chiquita la cabina, le digo, pero está el plan, está el proyecto de ampliar La cabina de Oro Radio y hacer las cosas bonitas como las hemos venido haciendo Y con el apoyo de los artistas, con el apoyo de los patrocinadores, con el apoyo de la gente de Cananea Que hemos ido creciendo Sí Qué bonito, ¿verdad? Muchos músicos nuevos, muchas mujeres que están entrando al ámbito que la verdad me da muchísimo gusto, eh Muchísimo gusto que haya más mujeres que se estén animando a cantar, a ir a restaurantes Porque casi, yo me acuerdo hace, ¿qué? Cuatro, cinco años Cuando empezaste tú Cuando recién llegué y nada, casi No había casi No, puro, puro hombre, puro hombre Entonces es tiempo de que las mujeres también entremos Eso, tú muy bien Bueno, oye, a ver, un mensaje, un mensaje primero para las mujeres De que sí se puede, este, y ahorita un mensaje para la comunidad De que sí se puede combinar la vida profesional con la vida personal Y tener vida de hogar, pero también desarrollarte de manera profesional Claro que sí, yo siempre lo he dicho, un hijo no es impedimento para que tú cumplas tus sueños y tengas éxito Jamás, al contrario A mí Una motivación Claro que sí, claro que sí, yo lo comprobé cien por ciento con mi hija Excelente, oye Y un mensaje para la comunidad ahora Que vienen las fiestas decembrinas Y que vienen cosas tan emotivas, tan bonitas Que disfrutamos tanto Que disfruten muchísimo a su familia Y a los músicos que les va a tocar trabajar Pues que aprovechen temprano Porque en la noche ya saben que es Que va para largo Que se vayan cenaditos Comiditos Partan el pavo Este, a la A medio día Tú sí sabes Tú sí sabes Bueno, y cuál es la otra melodía que nos traes Tercera y última No, hombre, lo bueno se acaba Rápido Se llama Lo que tenías conmigo Pero antes de ir, quiero invitarlos esta tarde Me voy a presentar como solista el día de hoy Todos los miércoles estoy en el treinta Hago una dinámica tipo Lázaro Gutiérrez de Lara Ajá Hago una dinámica tipo karaoke Todos los miércoles me encuentro ahí Ah, padrísimo Sí, claro, con micrófonos inalámbricos Recuperando esto del karaoke Más ahorita en diciembre Claro, sí, la gente encanta La verdad se pone muy padre Excelente La gente va, canta sus canciones favoritas Fíjate que no he ido O sea, ¿los miércoles siempre o ahora en diciembre? No, siempre Ah, qué bueno saberlo Sí Me gusta la idea porque también entre semana todavía traemos energía Claro Ya los viernes andamos así como que, ¿no? Arrastrando los pies Pero los miércoles todavía traemos energía Como para ir a echar una cantadita ahí y sacar el fuano Claro, así que hoy en la tarde los espero De igual manera mañana nos vamos a encontrar Pero ahí sí voy a estar ¿A partir de qué hora estás ahí? Eh, de nueve a once, son dos horas Bueno, vemos, perfecto Ajá Así que vayan a aprovechar Sí, vamos a ir a aprovechar Sí Muy bien Pues nos vamos con música Eh, nada más Ah El día de mañana me voy a presentar con mi grupo La Sexta Restobar Ok Ay, para el que quiera ir va a ser de nueve y media a una y media de la Saludos a nuestros amigos de La Sexta Que nos manden una pisita Ay, delicioso O un cortecito O, o, o ¿Qué quieren, muchachos? Ay, ¿qué quieren? Ay, al René A ver, René Ponte las pilas Al dueño de La Sexta Bueno, ahora sí Nos vamos con música Esa es la última vez Que me prometes lo que no es Por fuerza no voy a hacerte cambiar El tiempo del adiós Se nos adelantó Y con pedir perdón No logras apagar mi decepción Hiciste todo al revés Aún no puedo entender por qué Mi loca pasión te desubicó Y hay huellas de otro amor Presentes en tu piel Te has convertido en otro ser Tan diferente al hombre Que yo amé Lo que tenías conmigo Era un amor desmedido Rompiste cada sueño Y ahora no tengo miedo de volar No vas a detenerme ya Lo que tenías conmigo Joya no tiene sentido Con ella hiciste todo lo prohibido Me duele saber que nada fue verdad Que me acerques nunca más No quiero nada de ti Un espejismo lo que viví Me hice creer que estábamos bien Te amaba y me fallé Yo sola me engañé Me puse contra la pared De ti De ti no me sabía De ti no me sabía No tiene sentido Con ella hiciste todo lo prohibido Me duele saber que nada fue verdad No te me acerques nunca más Lo que tenías conmigo Lo que tenías conmigo Hoy ya no tiene sentido Con ella hiciste todo lo prohibido Me duele saber que nada fue verdad No te me acerques nunca más No te me acerques nunca más Me encanta, me encanta Cómo disfruto escucharte, la verdad Me encanta oírte Me encanta oírte Una voz súper agradable Una presencia súper bonita Ah, gracias Me encanta que estés con nosotros Y me gusta mucho tener a gente joven Con tanto talento Y que desde el principio Has estado aquí con nosotros Y hemos ido creciendo juntos Juntos Todo el proceso Soltera, casada con ella Todo el proceso, exactamente Y ahora con baby Y ya cada vez más mujer, más madura Porque llegaste y una chavita súper jovencita Y has ido madurando como mujer Nos encanta verte cómo vas evolucionando Cómo te vas convirtiendo en esa mujer Con tantos talentos, con tantas habilidades Ay, muchísimas gracias Yo encantada de estar aquí cuando gusten Excelente, excelente Bueno, pues un mensaje para la comunidad Ya para despedir A todos mis compañeros músicos que nos sintonizan Échenle muchas ganas que es el mes bueno Ya saben Me da muchísimo gusto que todos tengamos mucho trabajo Y a los músicos nuevos Anímense Entre más rápido seamos más músicos, mejor Mejor, muy bien Pues sí, sí Qué gusto Qué placer que estés con nosotros Sigue le echando muchas ganas Sabes que se te quiere Que se te aprecia Y puro para adelante Muchísimas gracias, ¿eh?